Que Bonitos Ojos Tienes Debajo de esas dos cejas, Debajo de esas dos cejas Que Bonitos Ojos Tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadea Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Con tus ojos me anunciaba Que me amabas tiernamente Con tus ojos me anunciaba Ingrata me traicionaba Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente Cuando de ti estaba ausente De mi pasión te burlaba Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa De una rosa De una rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa